Y Jessica, no sé si quieras presentar al equipo brevemente y luego podemos comenzar. Sí, claro que sí. Para completar nuestro elemento de vivienda, Jessica Hill, que soy la directora interina de la edición de desarrollo comunitario y económico. Tengo aquí a Diana Lawrence, que es especialista en planeación y también la encabeza este proyecto. Y también tenemos a Michael Baker International y su equipo con Dan Wery, que es el dirigente de este proyecto. Genial. Gracias. Gracias, Jessica. Y conmigo esta noche también nos acompaña Hannah Crayman, quien va a estar presentando algunas dispositivas a lo largo de esta presentación. Y Shannon Liska, quien está gestionando el Zoom y va a estar disponible para algunas de las preguntas y respuestas en caso de que haya alguna pregunta. Y con esto, quiero proporcionarles una breve presentación y un panorama general. Tenemos cerca de 40 diapositivas en general. Nos va a tocar 40, 45 minutos. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Tenemos algunas interacciones para cualquier público que pueda tener sus preguntas respondidas. Y después podemos hablar de dichas respuestas conforme seguimos adelante. Y al final de la presentación, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas abiertas. Debo hacer notar que esta sesión está siendo grabada tanto en inglés como en español. Y de nuevo, va a haber una presentación. Vamos a tener un resumen del proceso de participación comunitaria. Vamos a describir algunos de los principales componentes del elemento de vivienda que se llama el RINA o que es la designación de vivienda regional. Y después específicamente cómo cumplimos con los requisitos estatales que incluyen identificar los programas y los lugares que son los dos principales componentes del elemento de la vivienda. Y después, como mencioné, va a haber alguna oportunidad para preguntas y respuestas. Y con esto comencemos. Primero que nada, ¿qué es el elemento de vivienda? Bueno, el elemento de vivienda es uno de los nueve elementos o capítulos del Plan General de la Ciudad. Es uno de los componentes requeridos de este plan. Todos los planes generales pueden combinar un poco estos elementos. No siempre se tienen todos los nueve, pero a lo largo de este plan, estos son los temas que necesitan ser atendidos. Y la vivienda es, a diferencia de los demás elementos, es que tiene sus propios requerimientos reglamentarios, su propio esquema que necesita ser actualizado y adoptado cada ocho años. Generalmente, este elemento de vivienda y el plan general son vigentes 20, tal vez 30 años. Y los otros requisitos son que el Estado debe aprobar el elemento de vivienda del plan, al igual que los otros elementos del plan general de la ciudad. Y en general, lo que hace el plan de vivienda es evaluar las necesidades de vivienda, cualquier restricción, cualquier dificultad en los recursos de vivienda y establece planes y objetivos, normas y acciones específicas y programas para implementar dichas metas y objetivos durante los siguientes ocho años. Esto con frecuencia incluye asegurar que haya sanificación adecuada y la identificación de lugares o sitios que son adecuados para cumplir con los requisitos de urbina durante los siguientes ocho años. Y después, tenemos programas específicos para promover la vivienda justa y para cumplir o incentivar y cumplir con dichas necesidades establecidas en el urbina. La otra cosa es que, como mencioné anteriormente, esto debe ser revisado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, también conocido como HD, producirlo en inglés, que es un término que escucharán a lo largo de esta presentación. También escucharán WINA, que es la Asignación de Necesidades de Vivienda Regionales, también en varias ocasiones. Y con esto, tenemos que proporcionarles un pequeño vistazo en Modesto. Modesto, actualmente tiene cerca de 215 mil personas y va a la alza. Creo que inclusive por la más reciente cuenta, tal vez ya aumentó, ya posiblemente vamos en 218 mil. En la derecha, ustedes pueden ver cómo se desglosa la población por raza y por etnicidad. El punto clave aquí es que cerca de 41% de la ciudad es hispánica o latina. Y este es uno de los componentes principales. Y de nuevo, es una representación bastante típica de las otras razas y etnicidades. Un 29% de la población está bajo, es menor de 19 años de edad y 15%, recordamos que 60 o 70 para el grupo de edad, también ha crecido bastante desde el último censo. Pero uno de los porcentajes de la ciudad que está creciendo. Y con esto, también queremos hablar acerca del número de unidades de vivienda que estamos aquí para discutir. Tenemos cerca de 71 mil viviendas en la ciudad de Modesto. Esto es un promedio por cerca de tres personas por cada hogar. Y una de las cosas que analizamos es cuántas unidades están subutilizadas o ocupadas por inquilinos. Y de hecho, está bastante parejo, 56, 44%. También vemos a los ingresos por hogar. Y esto es el ingreso promedio del hogar, que es cerca de 74 mil dólares anuales. Y después, también analizamos el precio máximo de compra asequible. Y vamos a hablar en más detalle de esto. Pero en términos generales, se recomienda que las viviendas o los hogares gasten cerca del 30% de su ingreso neto en vivienda. Así se asegure que se tenga dinero para cumplir con todas las otras necesidades esenciales. Desfortunadamente, el precio mediano de una casa en Modesto es cerca de 500 mil dólares. Así que, básicamente, el doble de lo que el ingreso promedio puede conseguir. Y por esto, notamos esta brecha y esta necesidad para más vivienda y más vivienda asequible. Y como mencioné, 30%, esto es considerado, cualquier cosa superior a esta se considera una carga. Muchas personas están pagando más del 30%. De hecho, la mayoría están pagando más del 30%. Si se paga más del 50%, entonces considera un costo o una carga demasiado onerosa. Y como parte del elemento de vivienda, vemos a todas estas estadísticas que están disponibles. Y si ustedes van y acceden en línea, ustedes pueden ver el borrador que está disponible para su revisión. Y tiene muchas estadísticas y análisis de utilidad. Y vamos a repasar algunas de estas cosas el día de hoy. Creo que tenemos a... Vamos a tener algunas preguntas en nuestra audiencia. Algunas de estas preguntas son muy similares. Algunas de las que están disponibles en línea. Hay una encuesta en línea. Calentamos a todos a que tomen. Y en unas diapositivas más, vamos a proporcionar enlaces. Y si tenemos miembros del público, les pedimos que respondan estas preguntas. Y voy a saltarme esta pregunta de aquí. Y de nuevo, estas van a estar disponibles en una encuesta en línea. Así que la pregunta es, ¿quién está escuchando en inglés o en español? Para darnos una idea de quién es nuestra audiencia. Oh, tenemos un participante. Genial. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Puede tomar la encuesta. Genial. Está respondiendo que en inglés. Muchas gracias. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en la ciudad de Modesto? Cinco años, cinco o diez años, más de diez años. O tal vez usted no vive o trabaja en la ciudad de Modesto. Tal vez nada más es una parte interesada y está interesada en lo que está sucediendo en Modesto. Y aquí tenemos las preguntas y las respuestas. Ok, aquí tenemos la respuesta. Más de diez años. Genial. Eso es muy común. Nosotros vemos que nosotros tenemos mayor respuesta entre personas que han vivido más tiempo en la comunidad, que están más involucradas en este tipo de talleres comunitarios. La siguiente que tenemos es, ¿usted es propietario de una vivienda o de inquilino? Tal vez usted es un arrendador y de nuevo, tal vez otro, tal vez simplemente trabaja en la ciudad. Con frecuencia tenemos también intercesores comunitarios. Apreciamos sus respuestas. Gracias. Y me parece que pueden responder a más de una opción. Y aquí están. Y me parece que esta es nuestra última pregunta de la encuesta. ¿En qué tipo de vivienda vive usted? Viviendo en el familiar, unidad de vivienda accesoria, duplex, triplex, cuadruplex, condominios multifamiliares, edificios de apartamentos, tal vez es una casa móvil, tal vez es vivienda asistida, grupal o viviendas para personas mayores. Y si es otro, puede escribir su respuesta en la sección de preguntas y respuestas. Y en cualquier momento, si usted usa el botón de Q&A o preguntas y respuestas en Zoom, puede hacer preguntas. Y tenemos abierto esta función y las podemos responder conforme pasamos esta presentación o al final de la presentación. Vamos a responder cualquier pregunta que no hayamos respondido sobre la marcha. Ok. Viviendo en el familiar. Genial. Gracias. Y me parece que tenemos una pregunta más. ¿Dónde vive o trabaja en la ciudad de Modesto? Ojalá que puedan ver dónde nos encontramos en este mapa, que está dividido en seis áreas geográficas. Y tenemos a grupos grandes. Esto nos ayuda a entender con quién hablamos y tenemos algunas encuestas, algunas preguntas similares en la encuesta en línea. Ok. Un segundo. Muy bien. No sé si tenemos una respuesta. Aquí la tenemos. No estoy seguro. Ok. Muchas gracias por su participación. Y con esto, le voy a dar a luz a la voz a Hannah y ella nos va a dar un vistazo general de nuestra participación comunitaria y un panorama general de los antecedentes y parámetros generales de en qué consiste el elemento de vivienda. Gracias, Dan. Esto es un panorama general de la participación comunitaria que hemos llevado a cabo y que continuaremos haciendo durante la actualización de este elemento de vivienda. Las actividades de participación ayudan a la ciudad a entender qué cuestiones necesitan ser atendidas en las actualizaciones del plan general para asegurar una mejor participación. Todos los materiales y presentaciones son proporcionadas tanto en inglés como en español. La información y participación en las actividades incluyen volantes, juntas con las partes interesadas, grupos de enfoque que tuvimos el mayo 23, 24 y también el 8 de julio. Y hemos tenido más de 35 individuos y organizaciones de los cuales 13 participaron. Estos 13 participantes representaron distintas organizaciones comunitarias como educacionales, de divulgación comunitaria, posiciones ambientales y desarrolladores de vivienda asequible. Esta encuesta ahora está abierta y va a permanecer abierta hasta el mes de octubre. Tenemos dos talleres. El primero es esta noche y la siguiente es el 12 de julio. Y esto se publicó y va a permanecer abierto comentarios para este mínimo de 30 días establecido por la ley estatal. Vamos a tener dos audiencias públicas ante la Comisión de Planeación y ante el ayuntamiento antes de la adopción que está para el final de 2023. Y la información acerca del elemento de vivienda se encuentra en el sitio web de la ciudad con los enlaces a estas encuestas comunitarias, tanto en inglés como en español. Y vamos a tener los códigos QR en esta diapositiva y al final de la presentación. Nosotros necesitamos su participación. Como dijimos anteriormente, vamos a dejar esta encuesta abierta hasta finales de octubre. Hasta el momento tenemos 64 respuestas en inglés y uno en español. Es anónima y toma menos de 10 minutos completarla. Esto no es muy importante y útil para desarrollar el elemento de vivienda, para entender e identificar las necesidades de vivienda de la comunidad, las cuestiones que están enfrentando las personas, los obstáculos y los programas. Por favor, vaya al sitio web o haga uso de este código QR para participar en la encuesta. Comparta eso también con sus amigos y familiares para escuchar de la mayor cantidad de personas posibles. Y al final de la presentación compartiremos nuestros códigos QR. Este es el proceso de actualización del elemento de vivienda. Actualmente estamos en la segunda de las etapas. Este borrador va a ser presentado a HCD para una revisión al final de julio. La revisión pública va a continuar durante todo el proceso hasta el final del 2023. Y ahora les voy a dar algunos antecedentes del elemento de vivienda y lo que significa para Modesto. Este elemento garantiza la disponibilidad y la distribución justa de viviendas en toda la ciudad, de todos los niveles de ingresos y etapas de vida, incluyendo poblaciones con necesidades especiales, como individuos sin casa, personas de la tercera edad y personas con discapacidades. Y asegura que este elemento no tenga que ver con carencias o por falta de desarrollos adecuados para las viviendas unifamilares y multifamilares, lo que también se refiere como la capacidad de vivienda. Como parte de la actualización, la ciudad está requerida para evaluar qué es necesario para evaluar la capacidad de la ciudad debe ser determinada por la evaluación regional de necesidades de vivienda, o RINA, que describiré en la diapositiva que sigue. Cada ocho años, el Departamento de California y Desarrollo Comunitario de California, o HCD, por sus siglas en inglés, determina una cantidad de viviendas por nivel de ingreso que reflejan las necesidades de vivienda de la ciudad a cada uno de los COG. El COG después asigna una porción de esta designación de vivienda, o RINA, a cada una de las jurisdicciones en la región COG. Y en la ciudad de Modesto, esta asignación se hace por stand call. El RINA se desglosa en cinco categorías de ingresos para evaluar las necesidades de vivienda basadas en las áreas para cada una de las áreas metropolitanas. Cada jurisdicción después forja un elemento de vivienda para demostrar la capacidad para la asignación de RINA respecto a las necesidades de vivienda. La RINA total de Modesto está moderada por encima de moderado y por encima de moderado. Hay seis contenidos principales del elemento de vivienda. El primero es el análisis de los logros anteriores. Nosotros revisamos desde el 2015 al 2023 y evaluamos el progreso respecto a las metas, objetivos y normas. Determina la efectividad de dichas normas y describa cómo van a ser incorporadas en el elemento de vivienda de los años subsecuentes. También se revisa el progreso hacia el RINA del 2023 y su efectividad para atender las necesidades de las poblaciones especiales. Después está la evaluación de las necesidades, que analiza las necesidades habitacionales, tanto existentes como proyectadas, incluyendo las tendencias demográficas, de empleo, características de la vivienda, características de cada una de las viviendas, condiciones de mercadeo y preservación de algunas viviendas. También analiza las necesidades de vivienda de varios grupos con necesidades especiales, incluyendo personas de la tercera edad, hogares amplios, personas con discapacidades que incluyen discapacidades del desarrollo, personas sin hogar y hogares de ingresos muy bajos. El capítulo de ampliación afirmativa de la vivienda justa analiza la evaluación de las condiciones de vivienda justa y identifica metas para atender estas cuestiones sistémicas como segregación residencial, costos de la vivienda y oportunidades inequitativas de educación y de vivienda que perpetúan la discriminación en contra de segmentos protegidos de la población. Estos obstáculos identifican y evalúan factores que pueden dar restricciones o cargas que limitan o restringen la producción de vivienda para cumplir con las necesidades regionales y los objetivos del plan general. Esta sección de recursos da un panorama general de los recursos disponibles para los desarrollos urbanizables y cómo estos recursos pueden cumplir con las necesidades futuras. Se analizan los recursos financieros y administrativos para apoyar la vivienda asequible y discute los recursos disponibles para el desarrollo y preservación de la ciudad de Modesto. La inclusión de estos sitios no requiere que los propietarios construyan o financien casas. Estos sitios adecuados son solamente para demostrar la capacidad de la implementación de la vivienda. Las metas, normas y programas incluyen programas que la ciudad va a implementar a lo largo de los siguientes ocho años. Cada uno de los programas tiene una acción y una línea de tiempo para completar dicha acción, fuentes de financiamiento, entidades que lo implementan y de resultar aplicable, objetivos cuantificables o metas geográficas para dicho proyecto. La ciudad de Modesto y la División de Desarrollo Comunitario o CDD es la agencia que se encarga de implementar los programas de vivienda. La ampliación afirmativa de la vivienda justa o AFFH, por sus siglas en inglés, es un nuevo requisito de los elementos de vivienda que fue implementado por norma legislativa en el 2018. AFFH significa tomar acciones significativas, además de combatir la discriminación, para dejar atrás los patrones de segregación e integración de algunas poblaciones. Este elemento va a tener una acción completa dedicada a ampliar la vivienda justa y debe analizar los siguientes componentes. Tiene las cuestiones de segregación, integración como patrones, cualquier análisis de áreas de pobreza y riqueza concentradas racialmente o étnicamente y también va a considerar si hay disparidades en el acceso a la oportunidad que pueden incluir el acceso a empleo de alto nivel, educación y cuidado a la salud. Este elemento también debe considerar si hay grupos que enfrentan riesgos de desplazamiento y finalmente debe identificar objetivos, normas y acciones significativas. Estas acciones deben incluir métricas específicas, plazos y otros criterios de evaluación para ayudar a monitorear el progreso. El cumplimiento con este elemento de vivienda de la ciudad de Modesto debe de llevarse a cabo el 31 de diciembre del 2023. Si el elemento de vivienda no se encuentra en cumplimiento para esta fecha, entonces la ciudad estará sujeta a remedios hasta que se encuentre que se esté en cumplimiento el elemento de vivienda. Esto es, elementos propuestos en el que 20% de las viviendas sean de bajos ingresos o 100% de las unidades sean de ingresos moderados o haya resguardos de emergencia y obviamente no se estarán sujetos al uso de suelo, la planificación de zonificación y estos proyectos asequibles deben de tener, se deben aprobar a menos de que tengan un efecto alverso en la salud pública, estén en contravención de las leyes federales o estatales, se hayan propuesto en áreas agrícolas o de preservación o no tengan instalaciones de drenaje o agua adecuados para cumplir el cumplimiento de este proyecto. Si este elemento no se encuentra en cumplimiento de HD, al final de los vivió de gracia de 120 días, el 29 de abril del 2024, la ciudad puede ser vulnerable a litigios, posiblemente perder los financiamientos estatales o federales que pueden incluir la descalificación de la elegibilidad para ciertos subsidios estatales, las unidades de arena para el siguiente ciclo, multas, recargos o el riesgo de demandas. Ahora le voy a dar el uso de la voz a Dan para que nos hable de las estrategias y programas de la ciudad de Modesto. Genial, gracias. Muy bien, muy brevemente, Hannah nos ha dado una muy buena definición y descrito en gran detalle lo que es el RINA, que es la designación de necesidades de viviendas regionales. Ahora voy a escribir algunas de las necesidades en el plan para cumplir con dichos requerimientos. Y como ustedes tal vez ya entiendan, el RINA es nuestra métrica numérica principal y el requisito definitivo que cada ciudad o condado debe demostrar que se ha cumplido en satisfacción de las normas y del Departamento de Desarrollo Urbano. Ahora, ¿cómo obtenemos el RINA? El Estado hizo sus cálculos y determinó que necesitaba aproximadamente 1.4 nuevas unidades nuevas por el sexto ciclo del elemento de vivienda. Y esto fue después distribuido en cada una de las regiones. Y en este caso, en el condado de Stanislao, es la región local. Y el condado de Stanislao obtuvo 34,344 de dichas unidades. Estas veces, pues, se subdividieron a cada una de las ciudades y de las áreas inincorporadas del condado. Y la ciudad de Modesto obtuvo la cantidad más grande del condado de Stanislao, que es 11,248 nuevas unidades en los siguientes ocho años. Así que de nuevo, es estado, región, luego el condado y luego cada ciudad y áreas inincorporadas. Todo mundo tiene su distribución justa. Y esta tabla realmente compara los requisitos del quinto ciclo que va a terminar el 31 de diciembre y empieza el nuevo, el mismo día, el 31 de diciembre. Y aquí ustedes podrán ver del quinto ciclo que acabamos de terminar al final de este año, nosotros tenemos el requisito de cerca de esas, las unidades totales que nos dan la capacidad para esas unidades totales. Y después, en el sexto ciclo, ustedes podrán ver que este número se ha incrementado en 67% a 11,248 unidades. En las columnas, ustedes pueden ver los requisitos individuales por nivel de ingreso, muy bajo en la columna de la extrema izquierda, bajos ingresos, ingresos moderados, ingresos superiores al moderado, que son los requisitos que se deben cumplir para cada nivel de ingresos, al igual como el número total. Y de nuevo, en general, todos se van a ajustar. En este caso, todos se aumentaron en aproximadamente 67%. Y esto es consistente con el Estado, que está buscando un aumento del 80% desde el último ciclo. El condado está enislado, de hecho, obtuvo una asignación pequeña en comparación a otras regiones. Y después, vemos la asequibilidad por ingreso. Como mencioné anteriormente, la asequibilidad generalmente se define como no gastar más del 30% del ingreso neto total de la casa en renta, compra, hipoteca o interés y seguro. Y esta tabla nos muestra un rango de ingresos y el precio máximo de compra asequible, que estas las realiza HCD y el Departamento de Desarrollo Urbano y el Desarrollo de Vivienda. Y estos se basan en un hogar con cuatro personas. Y obviamente depende del número de personas en el hogar, pero típicamente usamos cuatro personas en el hogar como nuestra métrica. Y como vemos aquí, los ingresos individuales definidos por el Estado y van desde extremadamente bajo, muy bajo, bajo. En general se consideran bajos y luego sigue moderado y luego por encima del moderado. Y todos estos se basan en un porcentaje o en un rango relativo con el ingreso medio del hogar, que es la fila de abajo. Entonces, como se mencionó anteriormente, el ingreso medio del hogar es poco más arriba de 70 mil dólares en el condado de Stanislau. Y si nosotros dividimos esto en términos de lo que resulta asequible, entonces gastaríamos 30% de este ingreso total neto, que equivaldría a 1,849 dólares por renta o el precio de compra de cerca de 248 mil dólares para una casa o un condominio o lo que sea. Y después, si se ven a las filas individuales, ustedes verán en los niveles de ingreso, hay rangos, por ejemplo, para bajos ingresos es 50% o menos. Perdón, me equivoqué. Es menos del 80% del ingreso medio. Muy bajo es de 50-80 y extremadamente bajo es 35% más abajo. ¿Lo dije bien? Sí, ingreso moderado es generalmente de 80 a 120% del ingreso medio y por encima del moderado es cualquier cosa por arriba del 120% del ingreso medio de la zona. Esto nos muestra estos valores. El punto clave de aquí es que un ingreso típico de cuatro en el condado de Stanislau para poder tener 850 dólares de renta y 30% de su ingreso total o cerca de 250 mil dólares en el precio de compra. Aquí la cuestión es que una casa media vale cerca de 500 mil dólares, es decir, el doble de lo que es el precio de compra máximo asequible. Así que esta es la brecha que estamos intentando solventar. Y esto obviamente no es privativo del condado de Stanislau. Esto es muy común en todo el estado. Y con las asignaciones de ARENA tenemos distintos factores que necesitamos tomar en consideración. La primera es que la ciudad está obligada a proporcionar suficiente terreno, esto es terreno sonificado apropiadamente para atender en forma adecuada las asignaciones de ARENA de 11,248 unidades. Pero la ciudad no está obligada a construir dichas viviendas o financiar dicha vivienda. La ciudad debe demostrar la probabilidad de construcción de viviendas en los próximos ocho años y hacemos esto de distintas formas en el elemento de vivienda. Y siempre debemos mantener suficientes tierras adecuadas, sonificadas adecuadamente y lugares adecuados para cumplir con dicho ARENA durante el proceso de planeación de ocho años. Y como parte de este proceso, nosotros identificamos lugares específicos que cumplen con todos los criterios de elegibilidad establecidos por el estado. Nosotros les proporcionamos proyecciones para cada uno de los sitios por el número de unidades que ésta puede producir durante los siguientes ocho años. Obviamente intentamos ser conservadores al respecto y llevamos un monitoreo de esto. Y durante el periodo de ocho años, la ciudad debe mantener número de lugares. Y lo que sucede es que cualquier sitio que sea desarrollado en baja densidad o nivel más alto de ingresos de lo proyectado es lo que se llama una pérdida neta de capacidad. Y esta pérdida neta de capacidad necesita ser reemplazada. Y la ciudad debe mantener este inventario durante los ocho años para asegurarse que tenemos suficiente terreno para cumplir con la ansiedad de la ruina durante este proceso. Y para lidiar con esto, no se requiere, pero es altamente recomendado que incluyamos un amortiguador cuando desarrollamos la capacidad de los lugares. La razón de esto es que cualquier déficit que ocurra cuando una propiedad se desarrolla, si cae por debajo de lo proyectado, necesita ser hecho cumplir por seis meses, dentro de seis meses. Y a veces esto implica rezonificar zonas para alta densidad y esto a veces toma más de seis meses. Entonces, para evitar esta complicación y estar en cumplimiento de la ley, generalmente damos un amortiguador de 50 y 30, entre 15 y 30 por ciento. Es importante hacer notar que el mapeo de una propiedad como un sitio de ruina no requiere que la ciudad o el dueño de la propiedad desarrolle dicha propiedad. Simplemente demuestra la capacidad y que dicho lugar es adecuado para calificar y cumplir con los requisitos y demostrar la habilidad para cumplir con la ruina. Esto es un punto importante. En términos de los requisitos del inventario de citas, hay ciertas cosas que tenemos que ver cuando estamos analizando estos sitios en particular. Primeramente, vemos lo que se llama una capacidad realista. Y lo que no es, es tomar el potencial máximo de desarrollo por zona. Entonces, si tiene una propiedad de 10 acres y está zonificada por 30 viviendas, entonces el potencial máximo serían de 300 unidades. Pero nosotros sabemos que no es posible llegar a 300 unidades en cada propiedad. Así que lo que vemos es buscar tendencias demostrables que hayan ocurrido durante los últimos periodos de planeación y usar dichas tendencias como proyecciones conforme seguimos adelante. Y también encontraremos que algunas tendencias son 75, 85 por ciento de la capacidad en promedio. Algunas están más altas, unas más bajas. Pero tomamos la tendencia promedio para demostrar la capacidad realista conforme seguimos adelante. Y después, cada sitio tiene ciertos requisitos. Y de nuevo, hay los niveles de ingreso que queremos cumplir y los niveles más bajos necesitan estar en lugares entre medio acre y 10 acres. Y esto se estableció por el Estado desde la última actualización al elemento de vivienda. Y ellos determinaron que este era un punto adecuado para proporcionar vivienda asequible. Así que esto es algo más que tenemos que ver, el tamaño de la propiedad. Y luego buscamos la infraestructura para asegurarnos que sea adecuada, que pueda permitir el desarrollo del máximo potencial de la propiedad. Así que vemos el agua, el drenaje, todos los servicios públicos y luego para las propiedades de baja densidad. Aún así pueden tener tanques sépticos, pero la mayoría de la sede modesto va a tener drenaje. Solamente las áreas no incorporadas realmente tienen aún sistemas sépticos. Y después vemos la, el suelo urbanizable en sí. Hay restricciones ambientales. Algunas ventas hay riesgos de inundaciones, hay hábitats protegidos y otras restricciones que pueden limitar la habilidad de desarrollar un suelo. Así que vemos estas y las analizamos para asegurarnos que sean cuestiones adecuadas. Y luego vemos las oportunidades de desarrollo. La propiedad se encuentra vacante, que obviamente hace que sea mucho más factible desarrollar, o ya se encuentra desarrollada con algo, necesita redesarrollarse. Y si ha sido desarrollada con casas nuevas, no es factible que vamos a tirar esta casa para tener casas nuevas. A veces vemos propiedades para ver si están subutilizadas. Tal vez vemos la edad, los tipos de uso que tienen, si hay vacancias. Y estas son indicaciones de que tal vez esto es adecuado para su redesarrollo durante los últimos ocho años. Y luego vemos cómo ampliar la vivienda justa. Y Ana nos dio un muy buen ejemplo de lo que es esto. Pero básicamente lo que vemos es demostrar que estos sitios promueven la vivienda justa. Y tratamos de no concentrar estas en cierto lugar, sino intentamos distribuirlas. Las queremos cerca de buenos recursos, buenas oportunidades. Así que asegurarnos que estén cerca de buenas escuelas, de fuentes de empleo, de transporte, de instalaciones educativas y otros factores. Y estas son algunas de las casas que tenemos que analizar y que estamos preparando en nuestros sitios. Y esto desglosa nuestra estrategia y nuestro enfoque. En la derecha, usted verá el mapa de Modesto que incluye todos los sitios que nosotros hemos identificado hasta el momento. Esto obviamente están sujetas a cambio, pero nos sentimos bastante cómodos con esto de que dichos sitios cumplen con los requisitos de ARENA. Y los tenemos aquí agrupados en distintas áreas. Tenemos aquí un par de corredores en el centro. Y después tenemos aquí algunas áreas de uso mixto. Y luego aquí tenemos a los niveles de ingreso o la densidad que se permite en cada una de estas propiedades propuestas. Y como mencioné anteriormente, comenzamos con identificar los lugares. Tenemos la zonificación existente, la planeación existente. ¿Qué áreas permiten las necesidades que nosotros necesitamos para cumplir con nuestros requisitos de ARENA? Y no estoy seguro si ya lo mencioné, pero la densidad es igual que la asequibilidad en términos del Estado. Y para la ciudad de Modesto y otras ciudades grandes, una densidad de 30 unidades por acre o más, si se permite por la zonificación, entonces esto puede contar hacia los requisitos de muy bajos ingresos. Y luego, como me ven aquí en color magenta, ustedes ven que está a lo largo de toda la ciudad. Son áreas que tienen adecuadas densidades propuestas para cumplir con estos requisitos de 30 unidades por acre. Y luego el morado más oscuro representan de baja densidad, que son las áreas de menor densidad y en áreas que se harían o que pudiesen calificar para cumplir con nuestros requisitos de ingresos moderados o superiores al moderado. Y con esto, vemos la zonificación y después vamos a los proyectos pendientes. La mayoría de las ciudades tienen proyectos que van desde la aplicación y desarrollo y todas las etapas correspondientes y cualquier proyecto que esté pendiente o que recientemente han sido aprobados y que no hayan sido completados al 30 de julio, que ya es en un par de semanas, ah, no, junio 30, que fue hace una semana, pueden contar para cumplir con los requisitos de la URENA. Y ustedes verán, creo que en la siguiente diapositiva, tenemos de cerca de 37,000 unidades que están pendientes que recientemente han sido aprobadas o que están en el proceso de aprobación. Y nosotros podemos restar esto del RENA total porque entonces podemos contar esto para los siguientes ocho años. También podemos contar 80Us, que son las unidades de vivienda accesoria, que generalmente son unidades más pequeñas, cerca de 100 metros cuadrados o menos, que es como las casitas para la suegra, los departamentos por arriba del garage y con frecuencia tal vez es en el jardín, de unas casas de vivienda unifamiliar. De nuevo podemos proyectar basados en las tendencias pasadas y podemos contar estas para cumplir con los requerimientos del RENA. Después de que hacemos eso, tenemos el RENA que no se ha aún cumplido y tenemos que agregar, identificar las diapositivas específicas como se ven en este mapa, que están desglosadas en vacantes y no vacantes o subutilizados. Y también vemos a los corredores comerciales que nos dan buenas oportunidades porque nos dan acceso a transportación, trabajos y servicios y los usos más intensivos que generalmente pueden apoyar los desarrollos residenciales de más alta densidad. Y también vemos también la distribución de esto que hay una serie de mapas en el capítulo de AFFH en el cual evaluamos dichos sitios en relación a otros factores ambientales, educativos, laborales, para ayudar a demostrar que estas son localidades adecuadas. Y en términos generales, este es nuestro enfoque para los sitios RENA. Y en la siguiente diapositiva aquí, este es nuestro plan de vivienda en forma de tabla. Y de izquierda a derecha, tenemos nuestras columnas y luego las filas que se están identificando las distintas categorías. Y luego tenemos los requisitos de la RENA por nivel de ingresos y por RENA total. Así que en la parte superior, verán ustedes cuál es la RENA. Necesitamos 2,800 de ingresos muy bajos, 1,900 de bajos ingresos, 1,900 de moderado para un total de 11,248. Y después, como mencioné anteriormente, podemos restar los proyectos pendientes que nos da la demanda no cumplida, que es la fila D. Y después, si aplicamos este amortiguador, en este caso, 15% de amortiguación, entonces nos da nuestra meta. Así que vamos a trabajar. Encontramos todos los sitios adecuados que están en las filas subsecuentes y calculamos las proyecciones basadas en las tendencias pasadas y en la adecuabilidad, el uso del suelo, todos estos factores. Y pudimos proyectar cuántas unidades son factibles o pasibles de entre los siguientes ocho años. Y esto nos da nuestra capacidad total. En este caso, tenemos una capacidad total proyectada de 12,472 unidades. Y si ustedes ven la fila de abajo, ustedes verán que cumplimos con nuestra meta de tener al menos 15% de amortiguador. Así que tenemos 16% para las categorías de muy bajos ingresos, bajos ingresos, 19% para ingresos moderados y 15% para ingresos superiores al moderado. Así que vamos bien. Es un buen equilibrio. Son muchas palabras, pero esto es cerca de la mitad del plan de vivienda, identificar los sitios y la capacidad de cada uno. Y esto nos muestra en un poco más de detalle lo que estaba en la tabla anterior. Vemos aquí que tienen los dos corredores en Cisque Avenue, en San McCormick. Y después tenemos un par de usos de sitios de uso mixto, luego en el cuadrante sudeste y el área del centro, que es un buen porcentaje de las unidades. Y de nuevo, ustedes pueden ver los colores aquí por categoría de ingreso. Y como ya vimos, algunas muestran un híbrido de las distintas categorías. Y esto es básicamente la mitad del reto. La otra mitad es desarrollar normas y programas y asegurarnos que tenemos las cuestiones suficientes para ocurrir durante los siguientes ocho años. Y con esto hemos desarrollado y del último elemento de vivienda, nosotros evaluamos estos y algunos se cumplieron, otras no se van a apuntar por el siguiente año, otras están enmendadas y después han traído este elemento de vivienda. Y en total tenemos los nuevos y en total tenemos los ocho nueve programas de vivienda y generalmente están desglosados en seis categorías distintas, que son producción de viviendas, promoción de restricciones, conservación y presentación de viviendas, necesidades especiales, ampliación afirmativa de la vivienda y divulgación o participación también que incluye educación. Y tengo aquí algunos ejemplos. Muy brevemente, producción de viviendas, esto es el RENA, asegurarnos que estamos haciendo la planificación adecuada y tenemos los terrenos suficientes para cumplir con los requisitos del RENA y tenemos varias formas de hacer eso. Tenemos algunos programas de razonificación cuando necesitamos incrementar la densidad en ciertas áreas. después nos queremos asegurar que existe financiamiento disponible. Hay fondos federales que entran por el estado y por la ciudad para dar vivienda asequible. La ciudad está proponiendo también un fideicomiso de vivienda que va a ayudar a financiar las viviendas asequibles y hay otros programas e incentivos, por ejemplo, las unidades de vivienda accesorias, hay algunos incentivos hay algunas reducciones en las tarifas y en algunos casos proporcionar bonos de densidad más allá de lo requerido por el estado y son incentivos para tratar de enfocarse a las necesidades específicas de vivienda para la ciudad. La remoción de obstáculos que en general puede ser dar diseño objetivo y estándares y esto hace que sea más fácil y más expedito que los desarrolladores y los propietarios pasen por el proceso, se ahorran tiempo y dinero, elimina los riesgos y después hace más fácil que se pueda invertir en nuevas viviendas. También está el procedimiento de adaptaciones razonables que es cuando alguien no puede dar cumplimiento con el código de construcción, siempre hay excepciones y modificaciones, así que puede haber un procedimiento de esto y la conservación de viviendas. Esto realmente es nada más para asegurar que una vez que en el futuro cercano esté disponible para los hogares que vendrán y para las necesidades futuras, así que necesitamos construir dicho inventario y hay algunos programas ahí para proporcionar ayuda a los propietarios para mantener sus propiedades y hacer algunas reparaciones necesarias y mantenerlas en buen estado. También hay 20 millones de dólares en recursos para vivienda asequible que van a destinarse a la ciudad y la ciudad está comprometida a apoyar esta vivienda asequible y esto puede incluir el financiamiento para programas de bienestar para atender esto y después para en forma afirmativa promover la vivienda justa que es hacer mejoras geográficas particularmente en las porciones sudoeste de Modesto que pueden ayudar a proporcionar equidad entre la ciudad y las porciones no incorporadas del condado y después los alcances y participación comunitarias. Obviamente hay una variedad de distintos programas para asegurar que hay programas para propietarios para inquilinos para arrendadores que hay materiales que hay información proporcionada tanto en inglés como en español y de ser necesaria en cualquier otro idioma que sea requerido. Algunos de los ejemplos de nuevo creo que ya cubrí algunos de estos son los bonos por densidad. El Estado requiere un bono de densidad para aquellos proyectos que incluyen viviendas asequibles y muchas ciudades van a ir más allá de esto y dar incentivos adicionales específicamente si dan las viviendas que son muy necesarias para el Estado así que es una forma de enfocarse a los recursos disponibles como mencioné anteriormente hay una variedad de incentivos algunos de estos tipos de viviendas que son para distintos incentivos y generalmente se trata de eficientar las tarifas simplificar los procesos estándares objetivos unidades de vivienda accesoria unidades SB19 y estas las viviendas de densidad media que generalmente son duplex triplex cuadruplex y generalmente y el proceso de permiso estamos buscando formas de eficientar y hacer más expedito las viviendas asequibles y vamos a tener un par de encuestas del Zoom tenemos un participante así que vamos a hacer estas preguntas son dos que finalmente es el corazón de esto por favor indique cuáles son los tres principales problemas de vivienda que enfrentan las personas de Modesto tenemos disponibilidad limitada de la vivienda dificultad para pagar alquiler falta de tipo de viviendas adecuado puede ser por tamaño o tal vez viviendas para personas mayores o con discapacidades accesibilidad conforme a la ley de personas con discapacidades calidad de la vivienda deficiente segregación y discriminación en la vivienda acceso a transporte o el hacinamiento u otro así que le intentamos dar estas son las dos preguntas que realmente típicamente preguntamos en nuestras encuestas en línea y los alentamos a que tomen esta encuesta en línea y tendremos un enlace en un segundo al final de esta presentación así que las respuestas son aquí están todas disponibilidad de limitar la vivienda dificultad para pagar alquiler la hipoteca el pago inicial falta del tipo de vivienda adecuado la siguiente pregunta que es una pregunta clave es que nosotros hemos identificado estas cuestiones y cuáles son los tres programas principales que la ciudad pudiese hacer para mejorar el acceso a la vivienda o la capacidad o la disponibilidad en modesto así que de nuevo que puede hacer la ciudad para atender estos problemas y estos son algunos ejemplos usted siempre puede dar más que es ampliar los controles de precio en las unidades de vivienda asequible proveer incentivos para desarrolladores urbanos que restringan una porción de las unidades de vivienda dependiendo de las calidades de los propietarios así que se garantiza la asequibilidad por estos años intentamos obviamente ampliar dar más incentivos para los desarrolladores urbanos que restringan una porción de las unidades para que sean de vivienda asequible requerer unidades asequibles en nuevos desarrollos requerir que haya unidades asequibles en los nuevos desarrollos urbanos para por ejemplo que sea cierto número designado de vivienda asequible veamos las respuestas simplificar los procesos de aprobación de proyectos proporcionar acceso a planes prediseñados de bajo costo para las unidades de vivienda accesoria y de hecho tenemos esto aquí los planes preestablecidos para viviendas accesoria lo que hemos visto que han tenido mucho éxito y las unidades de vivienda accesoria que se han estado construyendo últimamente estas unidades con frecuencia están rentadas miembros de la familia tal vez algún amigo un hogar pequeño estudiantes maestros bomberos cosas así y también nos da obviamente un ingreso adicional para el propietario así que esto es genial y otros a continuación tenemos aquí una creo que no nos dio la explicación de que es otro pero apreciamos sus respuestas y con esto queremos concluir realmente esto es principalmente nuestra presentación queremos cubrir cuáles son los siguientes pasos vamos por arriba de esta gráfica ahorita estamos en el taller comunitario número uno vamos a tener otro taller comunitario básicamente es la misma presentación el miércoles 12 de julio mismo lugar misma hora y después vamos a tener la revisión pública del borrador del elemento de vivienda que está disponible desde el 16 de junio y que va a estar disponible para los comentarios públicos y la revisión pública hasta el 17 de julio y en ese momento vamos a tomar esos comentarios vamos a hacer las revisiones y respuestas a dichas revisiones vamos a reflejar dichos comentarios y preguntas en el borrador enmendado y presentar esto ante el HCD del estado y el estado tiene 90 días lo pueden hacer más rápido pero realmente usen los 90 días que tienen disponibles desde el 31 de julio hasta el 29 de octubre este elemento va a estar revisado por el estado puede que tengamos oportunidad para algunos comentarios adicionales durante este periodo la encuesta en línea va a estar abierta durante todo el proceso así que los alentamos a que la tomen y cuando regresemos vamos a obtener los comentarios de HCD hasta finales de octubre y después vamos a evaluar dichos comentarios HCD nos va a dar una carta y definitivamente va a pedir por más revisiones y después pasaremos este proceso de nuevo haremos las revisiones lo podremos a disponibilidad del público para sus revisiones después lo presentaremos de nuevo a HCD para una segunda revisión y ojalá su aprobación y posiblemente lo que haremos es tomar esto a la comisión de planeación y ante el ayuntamiento para su adopción para el final del año así que tentativamente estamos agendados para el 6 de noviembre y esperamos ya tener nuestro borrador enmendado en respuesta a los comentarios de HCD que tengamos disponibles y obviamente estarán disponibles todo antes de esa audiencia para su revisión pública y después llevaremos dichos comentarios haremos revisiones aún a mayor profundidad y luego presentaremos de nuevo el proyecto tentativamente para el 5 de diciembre ante la sesión del ayuntamiento estamos queriendo evitar los días festivos pero sí podemos cumplir con las fechas límites del 31 de diciembre y este es parte del plan y con esto hubo muchas oportunidades para otros comentarios y podemos tener sus comentarios y preguntas de nuestros participantes esta noche y tenemos aquí en esta diapositiva los enlaces a la encuesta en línea tanto en inglés como en español así que puede usar este código QR o puede ir al sitio web o al enlace que está en estas diapositivas y de nuevo esto está siendo grabado esta presentación y una versión PDF también va a tener la versión grabada de esta presentación en el sitio web de la ciudad y tendremos más información disponible en el sitio web de la ciudad conforme sigue adelante este proyecto ustedes pueden ver en la parte inferior también pueden ir al sitio web el tercer código QR los voy a llevar acá y si tienen cualquier problema pueden contactar a Diana Lawrence en el correo electrónico y al número de teléfono 209-571-5267 y me parece que estamos en el proceso de incluir una lista para apuntarse para obtener información así que pueden ahí indicar su correo electrónico en caso de que ustedes desean obtener notificaciones de oportunidades futuras cuando tengamos borradores subsecuentes y con esto alguien dice gracias en los comentarios gracias Carlos gracias gracias por su paciencia y participación y si hay alguna otra pregunta las podemos tomar ahora y de nuevo si en algún momento puede presentarnos preguntas y comentarios a través del sitio web o pueden contactar a Diana Lawrence directamente lo aventamos a usar el sitio web va a haber un nuevo correo electrónico que nos va a ayudar a monitorear todos los comentarios para la actualización del elemento de vivienda y con esto esta fue nuestra presentación son las 7 de la tarde y llámenos si tienen cualquier pregunta póngalas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A y las podemos leer en caso de que haya alguna y de no ser así y podemos cerrar la sesión gracias 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 Gracias.